Mueve, 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 ajá, nada, 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 a ver, fuerza acá el profe, fuerza acá el profe, ajá, dale, ajá, ajá, bien, perfecto, para empezarle, tres a uno, a ver si ya nunca hace la diferencia, si ya nunca aporta el puntaje, ajá, a ver, al medio, al medio, a ver, yo, yo, que tengo que hacer, que tengo que hacer, ajá, fuerte, arriba, 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 tenga color, a, 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 atento, a, atento, ajá, 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 a, adelante, 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 adelante 3 a 2. ¡Fuera de los tres! ¡Otra vez! ¡Altevito! ¡Ahora veamos! ¡Ahora veamos más rápido! ¡Dale, muero! ¡Sale! ¡Ama! ¡Unde está suerte! ¡Alea! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ama! ¡Ama! ¡Mira! 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 ¡Apa! ¡Mira! ¡Mira! 4, 3 a 2 ¿Cuántos? ¿Cifo? ¿ACE en equipo? ¿Cifo? ¿Cifo? Ahí también hay Uy los vimos otra vez ¿A quién me le canten? Ah, los conectitos, bien Bien, mirando al tope Mirando que va a sacar el tope ¿A ver? ¿A qué va a sacar el tope? Sacando ¡Correre! ¡Correre! ¡Bien! ¡Venga, que chández! ¡Tres, dos, dos! ¡Cinco a dos! ¡Uy! ¡Mira! ¡Me toca una tía! ¡Me trae! ¡Me trae! ¡Me trae! Sí! ¡Los de las manos! ¡Los de las manos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos con él! ¡A la mano como con él! ¡A la mano como con él! ¡Alcianto que llamo! Sí, sí. Es el tanto con él. ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Los at sü nonprofit! Las bombas. ¡Vamos con él! ¡Gracias!